Inflación sin control, alcanzó 8,4% durante el mes de abril. Es la inflación más alta de los últimos 30 años, ese es el contexto, 30 años. Y en alimentos supera el 10%. Vamos a ver algunos detalles, 108%. El Intectifundió el índice de precios, la friolera de 8,4%, pero ahí es el acumulado. El acumulado de los últimos 12 meses, y decías alimentos, Rodolfo, un número que ya llega a más de 40% de aumento en lo que va del año, y es lo que más preocupa, y enseguida hacemos foco ahí. Los precios en los comestibles, por supuesto. Hoy va a comprar uno un yogur a 120 y al otro día lleva 120 y tiene que volver a buscar 15 pesos más porque ya está a 135, por ejemplo. Todo el tema alimento es lo que más uno necesita. La ropa, por ejemplo, la podés evitar o la podés andar con la base esquivando más o menos. Y en los alimentos, evidentemente, día por día, porque las cosas no dejan de aumentar, están aumentando constantemente, suben día a día. Una compra en supermercado es lo que más veo que influye. Lo siente mucho. Sí, 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 los costos. Algunas cosas que uno sigue, ¿no?, de precio. La hierba el otro día me llamó la atención, mil y pico de pesos, 1200 pesos. Comida, más que nada, como todos los días, ir a comprar almuerzo. Las cosas del supermercado, la carne, la verdura, la verdura sobre todo, más que otras cosas, sí. Por todos lados. Alimento, vestimenta, en la vida en general. Es un flagelo terrible. Ahora lo siento mucho en lo que es medicación. Tanto en la comida, tanto como colegio. Para el colegio me cuesta, sí. Alimentos es, bueno, fundamental, ¿no es cierto? Los servicios también. Lo básico, la comida, las cosas básicas. Vos te vas a la pollería, aumenta el pollo, los huevos, aumenta la verdulería, lo mismo, la carnicería, lo mismo. Los aumentos están en todo tipo, desde la comida, seguro del auto, en nafta, ropa, en todos los aspectos de la vida. Y cuando hablamos de más inflación, hablamos, indefectiblemente, de más pobreza. 8.4, el promedio, en alimentos, más cargos. Vamos a repasar qué pasó con algunos rubros que estuvieron por sobre el índice general de este 8.4. El primero es el de indumentaria y calzado, 10.8%. Bueno, la respuesta del INDEC oficial se debe al cambio de temporada. 10.1 para alimentos y bebidas, como se veía, la preocupación mayor de la gente. Y lo decimos siempre, lo que afecta a toda la población, pero principalmente a los que tienen menos ingresos. Y finalmente, en estos tres lugares, vamos a cerrar con restaurantes y hoteles. Aquí hay lo que tiene que ver con lo que es la época del año, pero también cómo han afectado las tarifas y también lo que hace a los bienes y servicios en general. Ahora nos vamos a detener y vamos a repasar qué pasa con alimentos y bebidas. Los artículos puntualmente que más incremento tuvieron. El primero de estos es el tomate, 63.4%. No es en un año, es tan solo en el mes de abril. Nos detenemos por eso en el impactante número. Pollo, lo repasamos a lo largo justamente de este mes que terminamos y que analizamos. 26.4% de incremento y, bueno, dentro de lo que tiene que ver con lo que es aviar, huevos, 20.8%. Estos dos últimos se vieron afectados por la cejilla, fueron la consecuencia. Uno de ellos se encuentra incluso normalizándose como es el precio del pollo. No así, malas noticias para el tomate que incluso va a seguir subiendo por el cambio de temporada. Bien, Cargo, la inflación nos golpea a todos, por eso estamos con ellos. Para saber, según su actividad, su vida, cómo los afecta el incremento sostenido de precios. Claro, y vamos a empezar con un contacto. Ahí ves cuatro ventanitas. Nuestra primera invitada es Cristina Jerez, que es encargada, imagínate, ni más ni menos, que de un comedor en Troncos del Talar. Marta, que tiene un almacén en Almagro, también vamos a hablar con ella. Mónica, que es empleada de casas particulares y además es una de nuestras cazadoras. Y Luis, que es jubilado y además tiene que manejar, claro, para llegar a fin de mes, un taxi. Y empezamos con Cristina, que se encarga ni más ni menos que de un comedor donde, me imagino, Cris, la demanda es cada vez mayor y comprar la comida se hace cada vez más difícil. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodi y Cris. Sí, la verdad que sí, cada vez es más difícil. La demanda crece y a nosotros se nos está haciendo muy complicado, la verdad, muy complicado. Es la primera vez en 20 años que estamos funcionando que tenemos que empezar a decir que no podemos recibir más gente. Con mucho dolor porque la verdad es que es lo que nosotros, como sea, siempre, siempre dijimos que sí y este año estamos diciendo que no porque si no, no llegamos a los que ya tenemos. Y la verdad que está muy complicado, las cosas, no se reciben donaciones, tampoco tenemos suficiente dinero para las compras, entonces se nos complica muchísimo, muchísimo. No sabemos hasta cuándo vamos a resistir, la verdad. Cristina y su relato del comedor, Marta es almacenera. Marta, ¿en qué cambió el comportamiento de quienes van a tu comercio, por ejemplo, a la hora de llegar a la caja? Buenas noches. Bueno, lo que te puedo decir es que la gente la veo muy preocupada por la situación económica del país. O sea, viene con un dinero que no se puede llevar todo lo que precisa para un desayuno, para un almuerzo. Llega a la caja y resulta de que te alcanza el dinero solamente para dos productos. O sea, si lleva azúcar, harina o hierba, se llevará la azúcar lo más necesario y dejará la hierba. Así es permanente la salida de la gente cuando va a la caja y darle la cara de sufrimiento porque, bueno, la verdad que no le alcanza para todos los productos que tiene que consumir en el día. Porque las compras son día a día. O sea, no llevan una canasta, ni un carrito, ni diez productos llevan. Así que, bueno, la verdad que es muy preocupante la situación que está pasando toda la Argentina en la situación económica porque realmente no se puede alimentar bien. Los yogures ya no pueden comprar, como están caros, así que, bueno, ni leche chocolatada. Solamente llevan azúcar, hierba, harina. O sea, una cosa básica. No se pueden comprar una chocolatada, una squirt. Ya los chicos se ven que, bueno, ya galletitas con chocolate y eso ya no llega a la gente a comprarle porque son de primeras marcas. Así que, bueno, llevan, por ejemplo, una leche o pan común, galletitas que uno pone de oferta. Bueno, y así sucesivamente el bolsillo de la gente no le alcanza. Muchas gracias, Marta. Mónica, hablamos con Mónica ahora que es empleada de casas particulares, también es una de nuestras cazadoras. Mónica pensaba que, por un lado, tal vez tenés la necesidad de trabajar más todavía y te quería preguntar si además tuviste que cortar algunos gastos e incluso alimentos con estos aumentos. Hola, buenas noches. En realidad, cortar alimentos sí, trabajo no. El trabajo no se corta nunca. O sea, agregar por ahí alguna que otra casa los días que por ahí tenía libres. Hay casas que hago intermitentemente y, bueno, esos días que me quedan libres, por ahí sí. Agregué otros domicilios, pero sí se recorta mucho. Bueno, recortamos en marcas. Nunca elegí primeras marcas, siempre busqué bastante precio, pero últimamente, por ejemplo, los jabones para ropa, sí. Buscamos una tercera marca porque están carísimos. Las cosas de higiene. La alimentación básica. Hoy, por ejemplo, que fui al supermercado, en vez de elegir una primera marca de azúcar, elegí la de la marca del supermercado y así con todo. Gracias, Mónica. Los saludamos a Luis, que es jubilado. Hola, querido Luis. Pero además, manejás un tacho para llegar a fin de mes. ¿Cómo lo sentís? ¿Esta situación de la gente con menos guita? Porque le sale, por ejemplo, mucho más comer. Y con respecto al taxi, es una posibilidad que tengo de llegar a fin de mes, porque las jubilaciones son magras, pero bueno, dentro de todo tenemos los remedios, tenemos algunas cosas, pero la plata no alcanza, porque vos vas a comprar cualquier cosa, un repuesto para el auto, lo que sea. Es una locura. Y el trabajo también afloja, porque la gente se priva de lo que menos necesita. Y un taxi, hoy es un artículo de lujo, porque la gente tiene que pensar en comer. Es una locura lo que valen las cosas. Yo hoy fui al supermercado y no sabía que una manteca valía 600 pesos. Es una locura. Una gaseosa primera marca, 600 pesos. Es un despropósito cuando un litro de nata vale 176 pesos, con lo que cuesta extraer el petróleo y todo. Es una locura. Esto es una carrera o una campaña, o no sé quién puede parar esto, pero que alguien la pare porque, no sé, me parece que vamos a un estallido social, porque la gente ya no puede más. Y yo, por lo menos, puedo arreglarme, pero pienso en esos jubilados que no tienen hijos o que los hijos no los pueden ayudar, ¿cómo hacen? Es una locura. Luis, gracias. Gracias por tu relato también a Cristina, a Marta y a Mónica, que nos ayudan a hacer, bueno, nada, entender cómo, lo que ya sabemos, pero en la voz de cada uno, cómo nos pega la inflación en estos días. Claro, y usábamos al comenzar el noticiero esta idea de que nos duele, y no es porque duele el número, sino vos lo escuchás en los relatos. Es una realidad dolorosa que aparece en cada necesidad, en cada actividad habitual y en la calidad de la vida. Se vive al día, hay menos actividad, se requiere más trabajo y la crisis se percibe en todas partes. Gracias a los cuatro, gran abrazo. Muchas gracias, de verdad.